Está convocada nuestra operadora Marlem con la definición de parte publicitaria de fechas, si no sabes qué hacer y por ejemplo si estás en Buenos Aires, por qué no, por qué no podés ser un oyente de Buenos Aires por internet o seguir nuestras redes, es fácil. Si vos querés entrar en lo que es nuestro Instagram, te fijás en las historias destacadas que se llaman recitales y vas a poder ver por ejemplo que toca Nebula Elis el 3 de noviembre en el emergente Abasto. Por primera vez la banda cordobesa se presenta en Buenos Aires, una campaña solidaria de estas que se realizan en Tribus Bar y Arte. Van a estar tocando los muchachos de Andola y los amigos de Big Bang Buda, muchachos que anduvieron por acá por los estudios de Ochava Roma, muy bueno lo que hace, esto va a ser el 31 del 10 a las 21.30 horas. Viernes 2 de noviembre a las 22 horas van a estar tocando Cecilia y el señor Vinilo, Diamantina y Factor 4 en Tribus. Es producción de Magia Negra de Producciones, digamos. Tengo una acá yo, muy importante, ambivalente, junto a Pecho Paloma y Libertad Condicional, el domingo 28 del 10 en Tribus Bar y Arte, auspician e invitan, toque prácticas musicales y honor limpio website. Libertad Condicional, proponiendo un hard rock, Pecho Paloma proponiendo un metal, new metal y ambivalente, medio metal alternativo, metal, con breakdowns, diría nuestro amigo Fiume. Jueves 8 de noviembre, ahora, 22 horas también en Tribus Bar. Ah, quería decir que la entrada libre era libre y gratuita en esta, que estoy por decir, y en la anterior que dije, que era la fecha de Factor 4, por ser. Bueno, también, perdón, disculpen. Todas las fechas que estuvimos diciendo hasta el momento son libre y gratuitas. La campaña solidaria hay que ayudar con un elemento no puede ser héroe, la fecha de ambivalente, Libertad Condicional y Pecho Paloma es gratis. La de Magia Negra Producciones. Lo de Magia Negra Producciones también es gratis. Y esta que estoy por decir ahora, también es gratis, así que más vale que vayan a todas, porque... Aprovechar, gente. Sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Nosotros si podemos, vamos a estar ahí seguramente tomando alguna birra o alguna otra bebida rica. Jueves 8 de noviembre, a las 22 horas, en Tribus, entrada libre y gratuita, toca hormigón armado junto a nuestros amigos de Calavera Latina. Sí, señor. Y después tengo lunes 19 de noviembre, a las 16 horas, se va a estar dando una clínica de batería con Sergio Lachancha Maciotra, ¿puede ser? ¿Se pronuncia así? Jorge Tanque Iglesias, Julia Pagnuti, o Pagnuti, ¿cómo se pronuncia? Pagnuti, me parece. Pagnuti y Santiago Saúl. Esto se va a dar en Stanley Rock Bar a un horario de 16 horas, es una clínica de batería, así que si te gusta, del otro lado, cómo suenan los parches, te gusta qué pasa atrás de cada recital, bueno, acá estás hablando con gente encargada de lo mismo. ¿Algo más que agregar? No, yo creo que no. Un saludo a todos los que nos estén escuchando y bueno, nos vemos en todas las fechas a las que estuvimos nombrando, espero que podamos asistir y que ustedes también puedan ir. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.